Hola, muy bien a todos gente, que tal cometeros hoy de K, bienvenidos un día más al canal y hoy estamos con el segundo episodio del modo mundial cooperativo que tenemos con Rubén Hola chicos Y bien, este es Toca Bahrain, si no lo visteis en el anterior episodio lo podéis ver que corrimos en Melbourne, no vamos a hacer spoiler pero bueno, supongo que, bueno no, creo que no se ha visto como vamos a ver el mundial, ahora Toca Bahrain, nos hemos saltado Malasia y China y vamos a ver, Bahrain, 5 vueltas, clasificación 1 vuelta, vamos a ver que tal que tal lo hacemos, aquí Rubén tiene buen ritmo, no es por meterte presión, eh, no, ¿sabes? No, 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 si no tampoco Bueno, a ver que ocurre este trazado, a ver McLaren, McLaren de noche, vais a flipar Es muy bonito el McLaren de noche Ah, y otra cosa que no hemos dicho, es que en el anterior episodio dije que íbamos a subir la dificultad, la hemos subido, así que ya está, vamos a ver si ahora cuesta más Vale, y ahora vamos a dar la vuelta de clasificación Clasificación a una vuelta Sí, así que no la jugamos otra vez todo o nada Venga, neumático blando Aquí no puedes hacer tu estrategia de salir con duros, eh Ahora no, así que ahora te voy a tope Ya, ya Mola porque el DRS se te abre ¿Qué? Corres un montón en recta, creo yo, eh Pero si yo tengo... Bueno, me paso, me paso Uy, casi No, no me he pasado Va a estar igual a la clasificación, eh ¿Qué? Porque estoy noveno y estoy a la tuya Eh, yo detrás tengo a Hamilton Ahora estoy yo y te vas tuya Buah, ahora viene la curva que no me gusta, tío DRS Uy, la poli va a estar ajustada, eh ¿Cómo corres tanto? ¿En recta? No sé, yo tengo los reglajes predeterminados No, me salió fuera Yo voy los pedos de un calvo Voy a ir cogiendo esto fatal Uff Me salgo un pelín Record del segundo sector Me la juego toda aquí Vale, parece que bien Sí, 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 sí Yes Second pole position Consecutiva Bueno, no está mal, no está mal Tú que sales ¿Eh? Delante tuya Detrás de la tuya Segunda, segunda Vale Vamos a ver Empezar la carrera Eh, mira, ahora, eh Un segundo me la saco nada más ¿A quién? A Hamilton Ah, claro Te has hecho una muy buena vuelta, eh Uno treinta y tres Sí, es que creo que he cometido solo un fallo Que ha sido en... En la curva ancha esa que tú me has dicho Me he salido Pues en esa Eh, me he ido un poco a largo Pero así lo he resuelto Venga Buah A ver Y gira, eh Si me vas a adelantar Ya digo Avísame y te dejo En una cosa que está sin... Sin choque Ah, es verdad, es verdad Bueno, pero vamos a intentar hacerlo bien Y si nos chocamos Pues en el caso de que nos choquemos Pues tenemos suerte Venga, cómo se ha notado el host, eh Qué banda, qué banda No pongas el host Sí se ha notado Si me ha adelantado un Hamilton como un August No, sí Si yo he visto ahí que iba súper lento A ver, aguanto el exterior a Hamilton Uff Vale, ahora Vas tú segundo Tercero better, ¿no? Sí Se han alejado mucho, eh Han salido fatal de la curva Uff Buah, me voy largo Yo... Yo sé que me he ido largo Vale, le he dado sin darme cuenta Ahí que viene Le he dado sin darme cuenta dos veces a... A la marcha Y se me han ido dos marchas seguidas Lol A este paso CK se distancia en el mundial, eh No, ahora mismo llevo 25 puntos Tú cero Si gano yo tendré 50 Y tú 18 O algo así Pero que vamos Que a lo mejor lo que te vas a ti Me pasa a mi mañana ¿Sabes? Sí Que son 10 carreras Vamos por la segunda Vamos, aquí no se decide nada Hasta el último momento Guau, pues este circuito Parece que no, pero te sale muy bien, eh CK A mí... Es que este circuito me gusta, tío Y eso que en 2014 no me salía casi nunca bien, eh Este juego... La mayoría de circuitos que no se me daban bien Se me dan bien Hungría, Silverstone 1.35 en la primera vuelta, tío He hecho... He hecho tiempo de... Mierda Me voy largo Va, yo no me he ido muy largo Pero también me he ido un poco largo Recuperamos Voy un pelín por fuera Es que en esta zona siempre bloqueo Siempre bloqueo neumático Venga, vamos Hostia, que mal he hecho esto Pues no te ha salido tan mal Porque yo no te llego ni a alcanzar Pero es que he frenado mucho Y he cogido la curva fatal ¿Tú cómo vas de combustible? No sé No lo viro Ni siquiera Imagínate que te confundes Y te dejas el combustible Enriquecido Que va, no lo cambio nunca De momento Creo que he hecho mejor tiempo Que en clasificación Me he sacado de un 33.9 Y no te alcanzo, tío He hecho 33.7 Entonces Te habría tenido que sacar 0.2 Dos décimas ¿Sí? ¿Y eso que has cometido ese error? Sí ¿Cómo te has tirado ahí, eh? ¿Eh? ¿Cómo te has tirado ahí? ¿Qué aves? A tope Pero que va, tío No puedo contigo Va a tonal un switch faster than you Pues no Hay que intentar conservar Segunda plaza Que también está muy bien De constructores Sería 43 puntos, eh Más Ah, esto 25 más 18 Sí Más mis 25 Bueno, me decían esa carrera Vettel Vettel siempre lucha con Rosberg Rosberg tiene mala suerte A veces toca Hamilton Y lo perjudica A veces no A veces yo lucho con Hamilton Las 6 primeras o 7 vueltas Luego entro a boxes Y luego él después de entrar a boxes Tiene muy mal ritmo Y le gano Es simple Una buena ecuación, ¿no? ¿Qué? Una ecuación, ¿no? Sí Aquí siempre bloqueo yo los nemóticos Buah, ahora sí que he cogido perfecta esta curva Buah, perfecta No, lo siguiente Tengo que ajustar un poco el volante Porque siento que por el lado izquierdo No te gira bien Me gira distinto Pero como en el derecho No sé Bueno, última vuelta Pues a ver si tienes Bueno O sea, a ver si Luego lo recuperas Pero eso ¿Eso cómo se mira? No, pero no es de No es de De la configuración del giro En el juego Es en el volante Que me gira más rápido El volante por un lado Y por otro Vale Si parece que no cambia nada CK será El segundo Si no cometo ningún error O el ordenador no me da ningún error No sé Que esto es electrónica Que aquí Cualquier cosa falla En cualquier momento Sí Aunque yo noto aún Que la IA Tío No tiene tantos problemas De neumáticos Como los de Como nosotros Ya, pero es que Eso tampoco se puede Es que Es muy pronto Para decirlo Y es que aún no lo he comprobado De ninguna manera Yo sí Porque una carrera al 100% Yo he tenido que hacer una parada más Y ellos no Pues entonces sí En Abu Dhabi me refiero Ya, ya Tío ¿Cómo haces una carrera al 100%? Yo no soy capaz Yo sí Tú intentaste hacer una carrera al 200% Sí, pero no la cabe Al final la hice al 100% Hizo 80 vueltas Qué chala Bueno, pues CK, ganador del gran premio de Bahrain Segunda posición Si no pasa nada 50 puntos Al final tenemos 93 puntos para el Constructores ¿Qué dices del 93? Ay, no No 68 Que he sumado 50 68 tenemos Sí Bueno, doble de McLaren Onda, chicos Buah De locos, ¿eh? Ojalá pasará esto Ojalá El año que viene Lo veremos Esperemos Al final 50 Vete el 30 28 Tú 18 Se has igualado con Riquiardo Sí Así que Despedimos Sí Cuando quieras Sí que nada, gente Espero que os haya gustado este segundo episodio Y nos vemos en el tercero Que será en... Canadá era, creo Sí Sí que nada Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós